La verdad que fue un partido que nosotros nos mentalizamos, venimos preparando. ¿Qué te voy a decir? Vos sabés mejor que nadie que esta es nuestra tercer final. Queremos poder quedarnos en el primer puesto. Para eso le trajimos a Hugo, para que nos ayude. La verdad que está colaborando mucho y creo que nuestro fuerte hoy estuvo en defensa, estuvimos concentrados. A pesar de que pudimos haber tenido un bache, pero pudimos poder controlar a los jugadores un poquito con mucho rebote y goleo. Básicamente sabíamos del goleo de Hugo Benítez. No pudimos cortarlo totalmente, pero si es solo él el que mete puntos y los demás sin puntos, la verdad que se le achica el goleo a él. El nuestro estuvo repartido, sobre todo cuando pudimos mejorar la defensa, pudimos cerrarle el aro a ellos. La verdad que el goleo es bastante bajo, eso habla bien de nuestra defensa. Y nosotros también tuvimos poca eficacia en triples, pero sin embargo aparecieron, aparecieron varios jugadores. Y bueno, básicamente estamos contentos. La verdad que nosotros queremos entrenar, somos los viejitos piola que tenemos ganas de... Amamos este deporte, la verdad que queremos hacerle bien, queremos dejar un ejemplo a los hijos, a los chicos y que sigan amando. Y sobre todo, bueno, hoy salió un lindo partido en donde no nos peleamos. La verdad que quiero dejar una mención especial en el arbitraje de 10, excelente. Se habló eso antes y fue un juego muy limpio. Así que vamos por el segundo juego que es el viernes. ¿Y qué hay que tener en cuenta para poder ganar el punto ya? Y ellos en su cancha son muy fuertes, conocen el aro. Y la verdad que creo que van a poder cortarnos los circuitos. El año pasado ellos hicieron una defensa zonal que a nosotros nos complicó, pero pudimos revertir esa parte. Y bueno, básicamente creo que ellos allá van a estar mejor de tres. Acá, Vieja Campo por ejemplo, metió uno solo, viste, y también se les cerró. Pero ellos no tuvieron tanta eficacia de tres. Pero allá me parece que el aro ellos conocen mucho.